¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. La pugna en el PRI está en su máximo esplendor. Los derrotados del 2016, encabezados por Ivonne Ortega, que buscaba la candidatura de la presidencia de la República, impiden el trabajo de Enrique Ochoa Reza, líder de los priistas a nivel nacional, que les ha imposibilitado espacios de poder a los mismos de siempre. Se niegan a dejar los espacios dominados y, a través de distintas vías, buscan la caída de Ochoa Reza. Recientemente, la mayoría de los casi 200 diputados federales priistas pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que quitara ya al dirigente nacional del CEN del Tricolor. Aunque después, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados negó la rebelión y la calificó como una fake news. Las locuciones más comunes en contra del líder priista fueron el descontento por su maltrato, porque se sienten lastimados, agraviados y encabronados con las formas en que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad ha conducido el partido desde que sustituyó a Manlio Fabio Beltrones en julio de 2016, año en el que se perdió siete de las doce gubernaturas en juego y entre esas, entregó a la oposición cuatro estados en los que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, aunque recuperó Sinaloa y Oaxaca. A Enrique Ochoa Reza no le perdonan el verticalismo, la cerrazón, la falta de negociación y el maltrato a políticos priistas con más mañas, perdón, trayectoria, que él le ha cobrado la factura en menos de dos años. Lo acusan de sectario y de marginar a los múltiples y ambiciosos liderazgos locales priistas que ya olieron la derrota en 2018. Además, el PRI por primera vez en la historia tendrá un candidato presidencial externo, que por cierto, este próximo domingo será designado a través del método de convención de delegados. José Antonio Mitt, de origen irlandés, de ahí el apellido. Aunque a decir verdad, además de las pugnas internas del PRI, hay preocupación porque su presidenciable no levanta en las encuestas. Aunque en política nada está escrito y la intención del voto pudiera cambiar en cualquier momento, ya que las coaliciones, estructuras de cada partido que tienen distribuido por todo el país y los recursos económicos que manejan los candidatos harán la diferencia. Enrique Ochoa Reza sufre ahora el fuego amigo que arrecia cada día y su permanencia en el Sen del Tricolor dependerá de la forma en que logre sortearlo. La base del Tricolor apunta a Ivonne Ortega como una de las fuertes detractoras y rebeldes del llamado de Dazo, una mujer que mostró claramente su intención de contender por la presidencia de la República. Y ahora dicen que es la responsable de una campaña en contra de su dirigente nacional como venganza por no considerarla para el papel que juega José Antonio Mitt. Hasta la próxima.